Televidentes de los noticieros hoy mismo, usted, dramático, catastrófico lo que sucede en el departamento de Olancho. Vea usted, esta es la carretera que conduce hacia el San Francisco de Becerra, un mar de agua. Las imágenes, vamos con las imágenes. Las imágenes hablan por sí solo, inundados todos los cultivos, repito, inundados todos los cultivos que estaban ubicados en esta zona, en esta zona de la empalizada, en la zona de San Francisco de Becerra. Hay más de un kilómetro que el río se tomó a bien tirarse por sobre el pavimento. No sabemos cuál es el ambiente allá adelante, pero no quisiera imaginarlo. Pero, caminamos aquí. Me encuentro acá, acá se encuentra el jefe regional de COPECO, don Francisco López. Francisco, una situación difícil en el departamento de Olancho. Sí, el día de hoy, verdad, desde que está la carretera esta que conduce al municipio de San Francisco de La Paz, al San Francisco de Becerra, nunca se había presentado esta inundación, verdad, nunca había sobrepasado la carretera. Tenemos más de dos kilómetros, verdad, de cortina de agua, que está afectando, verdad, todo lo que es las riberas del río Guayape. En un sector más abajo tenemos 30 familias que han sido evacuadas, donde ya se les está brindando asistencia, verdad, junto con el CODEM municipal. Hay que recordar que aquí en el departamento de Olancho tenemos, desde el día de ayer, representantes de USAID, verdad, que nos va a estar apoyando en el tema de albergues y en el tema, verdad, de asistencia humanitaria. Bueno, vamos a caminar aquí. Vamos a caminar con el jefe regional de COPECO en el departamento de Olancho, porque la situación es dramática usted, ahí habían cultivos, ahí ya no hay nada. En Comayagua, la Comisión Permanente de Contingencias COPECO por las constantes lluvias y el desborde de varias quebradas y ríos por el paso de la tormenta ETA habilitan albergues para las familias que viven en zonas de mayor riesgo en la ciudad. Se concluyó la importante reunión donde tratamos aspectos como ser el albergue que se estaría ya instalando a partir de las 7 de la noche del día de hoy en el colegio o instituto Comalhuacán, donde se estaría recibiendo a aquellas personas o ciudadanos que han decidido, de alguna manera, evacuar sus viviendas, los cuales se encuentran o viven en lugares vulnerables, en aquellas colonias que de todos ya es conocido, como la colonia Centenario, la colonia La Joya, Brisas de Lumuya y otros sectores que se encuentran en la ribera de los ríos. Ante la alerta roja, las autoridades de COPECO hacen el llamado a la población a continuar en alerta. Si usted no necesita salir de su casa, no lo haga. Esto es fundamental, estamos en alerta roja. La tormenta tropical definitivamente va a atravesar Comayagua en el transcurso de las próximas horas. Esto va a traer como consecuencia fuertes lluvias. Estaríamos esperando alrededor de 100 milímetros de precipitación y esto puede generar una crecida mayor de los ríos y generar desbordamiento que puede traer como consecuencia situaciones muy complejas. Por otro lado, puede traer también muchos vientos rachados que pueden traer como consecuencia voladura de techos. Para Noticieros, hoy mismo desde Canal 22 en Comayagua, en cámaras, Marvin Correa les informó Nelly Martínez. De maíz, porque se anticipó de que esto podría pasar y se logró sacarla. Bueno, mire usted, terrible. Aquí había producciones de granos, hoy ya no hay nada. Casi perdida la cosecha usted. Soy Oscar Valdense, desde la aldea La Empalizada, en el municipio de Juticalpa, para Noticieros Hoy Mismo.